La vida que vivo yo, yo la he hecho disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que se me acaba, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día que me lo quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un salto? Si a toitos por igual, se nos acaba el camino y se nos llega el final Sonó una vida terapia y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la tengo No prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un salto? Si a toitos por igual, se nos acaba el camino y se nos llega el final Vengan a olvidar, hoy pecares la gozar Oye, cómo...